Luego que Sergio Mayer confirmara que montara en escena la candenta historia Las 50 sombras de Grey Estoy armando toda la producción, voy a hacer Las sombras de Grey en teatro Todo parece indicar que ya encontró a Anastasia, la sumisa pero atrevida joven que conquista al empresario Y se trata ni más ni menos que de Ariadne Díaz Si, si leí el libro, fíjate que padre, no sabía que iban a hacer la obra acá, estaría increíble Pues estaría padre, yo ahorita estoy en la novela, pero pues si los tiempos lo permiten Yo abierta a los proyectos que vengan y que sean padres, que sean divertidos Arriesgarías porque bueno es un papel digamos muy atrevido, sensual Que te digo, ya me he arriesgado a tantas cosas Ante la posibilidad de aparecer sin ropa y hacer escenas donde se practique el sadomasoquismo Esto comentó Por supuesto, yo creo que igual que las telenovelas y en cualquier cosa que tenga que ver con el arte Yo siempre he creído que los desnudos son bien bonitos, siempre y cuando haya una razón para hacerlos Porque de repente también el público dice, ay que chaval La Oji Verde destacó el trabajo actoral de Mayer, ahora que posiblemente de vida a Christian Grey No he trabajado con él, pero lo he visto de repente en novelas Y creo que es un actor muy versátil, que de repente sale de malo, de bueno, haciéndonos reír Bueno, yo creo que le ha tocado de todo, yo creo que lo va a hacer muy bien Ferdinando Valencia es otro de los nombres que suenan para dar vida al galán Ah, pues otro guapísimo, fíjate, con él me tocó estudiar en el CEA y es un chavo que aparte de guapo es muy trabajador Siempre está ahí, es como muy tenaz, entonces pues imagínate, increíble, ¿no? Confía en que el público reciba bien la sensual y polémica historia de amor Yo creo que tenemos subestimado de repente el criterio de nosotros, ¿no? De los mexicanos Y yo creo que somos así, y prueba de eso es que el libro tuvo tanto éxito acá, ¿no? Por supuesto, nuestro país está preparado para eso y mucho más Y seguramente le va a ir re bien, ¿no? Hoy para ti, Andrea García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!